Hola, ¿qué tal mi gente chida? Pues aquí me encuentro en la esquina de Amado Nervo y Villa, aquí en Zahua y Michoacán, a mis espaldas está lo que es el templo de Santiago Apóstol, y aquí a mis espaldas está exactamente un localito de unas gorditas muy ricas que vamos a probar. Ahorita le voy a pasar el dato y cuánto cuesta cada una de esas gorditas que tanto me han dicho, y creo que conozco muy bien a esta persona que tiene ese negocio, ahorita vamos a ver, acompáñenme. Pues mi gente chida, estamos aquí en Gorditas Juana, aquí con nuestra amiga Chiri, ¿o cómo quieres que te diga? Chiri, así la conocemos todos, conocida desde hace muchos años, desde la bella época. ¿Cuántos años tienes aquí vendiendo en este local? En este local 6. Ok, ¿y vendiendo gorditas desde hace cuánto? 40 años vendiendo gorditas aquí. Son de guisado, aquí las están preparando, les ponen su guisadito encima, macarrón, ¿qué tanto tenemos a ver juntas? Preparan. Macarrón, frijoles, requesón, papas, chicharrón, rajas, frijoles, nopales, queso, huevo con un bolito. Ahí están. Vean nada más que ricas gorditas, ahorita vamos a probarlas. Y voy a querer una de chicharrón, ahorita que tenga chancita. Dale, 9 pesos, una gordita, ahorita la vamos a ver. Ay papaya de celaya, miren nada más que rica. Y aquí le pone unos, su salsita, yo le voy a poner de esta, esta es de jitomate, esta es la que me gusta a mí, y la salsita, ¿verdad más? A ver, díganme que tan buenas están estas gorditas. Muy ricas, muy buenas, bien buenas, venganse, venganse. Y luego aquí nos trata muy bien la chicharrón, porque nos atiende muy bien. A ver, miren, yo no me voy a echar una, porque pues ya, vengo de los tacos, imagínense, se me bota el ombligo al revés, aquí, aquí miren, vamos a ver, para que vean que ricos están. Vamos a chicharrón a nuestra gordita, porque se nos van a guardar. Y pues como se nos pasó el rato, aquí, esperando la gordita, y bueno, como se nos pasó el tiempo aquí, platicando, se nos abogó la gordita. Ahí les va, miren, lo que tenemos que hacer ahora, que se nos despeda su, la técnica, es la siguiente, un pedacito de chicharrón, un pedacito de gordita, y va para adentro, eh. ¡Suscríbete al canal!